El gobierno de Nicaragua continúa cometiendo delitos de lesa humanidad ante el manejo de la pandemia, afirma Mirna Moncada de la Sociedad Civil. Al no proteger a la población y esta falta de protección es lo que nos está provocando muertes que ya se acercan a las miles solamente las que han sido detectadas por el observatorio civil, ¿verdad? Se han muerto médicos, que son los que están en la primera línea de frente, entonces, delito de lesa humanidad es haber prohibido al personal médico que usaran equipos de protección y al no dotarlos de los equipos de protección que se requieren y que además cumplen con estándares internacionales, ¿verdad? Es delito de lesa humanidad que se hayan muerto periodistas, que se hayan muerto maestros, que se hayan muerto inclusive funcionarios del propio gobierno, incluso gente partidaria del propio gobierno. Es delito de lesa humanidad tener a casi 100 presos políticos y a otros reos comunes en condiciones de hacinamiento y sin atención médica, habiendo certificación de los organismos de derechos humanos y de los abogados que los atienden, de que más de la mitad de la población penal de los presos políticos está con síntomas similares a los del COVID. Moncada criticó que el secretario de gobierno haya solicitado a Alemania influya para que la Unión Europea suspenda sanciones contra funcionarios. La primera cosa que salta a la vista para mí es el que las mentiras burdas que el gobierno ha estado dando se están estrellando contra su propia cara. ¿Por qué? Porque dijeron que Nicaragua tenía un sistema de salud envidiable, casi entre los mejores del mundo. Este señor, Gualmar Gutiérrez, incluso dijo que Nicaragua iba a dar cátedra mundial sobre el control de la pandemia. Entonces, si ese sistema de salud era tan perfecto, no deberíamos tener, no hay ninguna justificación para estar pidiendo apoyo a la cooperación internacional. Otra mentira es el número de casos que se reconocen. De manera que sí, mi sistema de salud era perfecto y el número de casos que tengo es bien bajo, espírrico, casi no tengo ningún argumento para estar solicitando ayuda extra a la comunidad internacional y recanalizando fondos, digamos, para el apoyo a la pandemia. De manera que ahí mismo se está dando, con la piedra en los dientes, como decimos en Nicaragua, de sus propias mentiras, porque no hay argumentos para hacer eso. Noticias 12, Darlene Tellez.